¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de CryptoUrbex, el día de hoy vamos rumbo a los colomitos, aquí en la fábrica de Atemahack, aprovechamos un domingo de vía recreativa, ya vamos aquí medio cansados por el sol, que está haciendo ahorita el calor aquí en Guadalajara, está tremendo, pero pues ya estamos unos cuantos metros de llegar, vamos por Avenida Federalismo, así que quédense para este capítulo. Bueno amigos, pues ya vamos llegando, estos eran los famosos conocidos como los baños de los colomitos, aquí de Atemahack, de la fábrica, así se llama la colonia, ay, qué sol está haciendo, pero vean, vamos a ver Nancy, a ver si podemos asomarnos por aquí, un poquito y vamos en la bicicleta, que bien frenó. Y vean amigos, esto es un oasis dentro del urbano aquí que tenemos en Guadalajara, este es un vivero que aún se alimenta de, vean, allá al fondo, ¿ya viste las piletas? Mira, de esas piletas que se ven ahí al fondo, son mantos aquí de agua, manantiales todavía, ¿ya viste que hay carpas? No se alcanzan a ver, yo creo que en la cámara, pero ahí está lleno de peces, está bien bonito, como en pleno calorón, ¿verdad? Lo que está haciendo ahorita, ve, es como un, es un manantial, pues ahora sí, un oasis aquí, urbano, estamos donde nació la canción esa de Pepe Guizar, la de Guadalajara, Guadalajara, cuando dice la parte de los colomitos lejanos, es en referencia aquí donde nos encontramos, es un lugar histórico que quedó en medio, pues vean, aquí de las casas, de ese fraccionamiento, dicen que es muy polémico de lo que estoy investigando, no vamos a decir en qué administración se autorizó ese fraccionamiento, pero pues se dice que eran 12 manantiales aquí alrededor de lo que había, y pues solamente actualmente quedan tres, aquí uno que está dividido, ¿ya viste? Ahí hay otro, ahí hay una división, ya no se ve ahorita por lo verde que está aquí, y es que está, pues, te pasas al lado derecho y pues un calorón, todo seco, y al lado izquierdo, pues vean, todo verde, esto que queda aquí abajo es un vivero, digo, que es todavía el que se alimenta, riegan todas las plantas y está aprovechando pues todavía el agua, pero sí se ve muy bonito, ¿no? Eso. Esta canción también fue interpretada por Vicente Fernández, hasta creo que Elvis Presley la cantó también, me parece haberla escuchado alguna vez, para todos los que no la han escuchado, pues para que la vayan y la escuchen, nosotros no la vamos a poner aquí por temas de copyright, ya que YouTube nos puede bajar el video, vean, esta es parte del vivero que aún se encuentra aquí, todo verde, vean, está bonito aquí, qué bueno que todavía pueden aprovechar esta agua naciente aquí de los manantiales de la colonia, imagínense, en la época, yo lo que estoy investigando, se dice que había unos que eran una especie de baños, se llamaba aquí, y que era un balneario, los colomitos, aquí venía la gente pudiente o la gente rica solamente, la que podía venir y venían aquí a su día de campo a pasarla bien un fin de semana, imagínense, con este clima, obviamente, imaginándonos cuando no existe ese fraccionamiento de allá enfrente, todo aquí para venir a hacer tu día de campo, con tu familia, de disfrutar, ahorita vamos a pasar una sección que solo pocas personas la han visto, vamos de este lado, ya pueden ver al fondo todavía se ve otro de los manantiales que hay, les digo, ya nada más de esos 12 que se decían que había, ya solamente tenemos 3, ya los demás quedaron secos o por debajo de las construcciones, vamos a seguir. Ustedes dirán, ¿cómo se habrá inspirado en esa canción el señor Pepe Guizar? Pues imagínense todo esto sin casas, sin nada de construcción, federalismo no existía, imagínense barrancas, arroyos, todo esto lleno de vegetación, es por eso que de aquí sacó esa inspiración. En ese tiempo, imagínense las condiciones que les estoy diciendo, las barrancas, los arroyos, todo lo que tenían que cruzar para llegar a Zapopan, o sea que llegar a venerar a la Virgen de Zapopan era toda una aventura, imagínenselo en época de lluvias, esos tiempos, les digo, ahorita nada que ver. De igual manera les vamos a estar dejando las fotografías antiguas que hemos encontrado aquí de los baños que existían, las van a estar viendo ahorita. y ya nada más esas imágenes, aquí creo que es a la izquierda, con cuidado. Lo bueno es que hay sombrita en algunos árboles, ¿verdad? A ver, vamos a ver, este lado, sí es por aquí. Por aquí, vamos a pasar, ya mejor abajo porque está empedrado. Bueno, con cuidado, ven, amigos. Aquí, ¿son como escalones? Sí. Yo creo que, a ver, vamos a bajar la bici esta. Sí, no, sí bajo. Ahorita bajo la tuya. Vamos a bajar aquí con cuidado porque son escalones, ven, todo esto. Ahí está. Voy a cortar poquito el video para ayudar a bajar a Nancy. Vean las escaleras aquí para bajar la bicicleta. Listo, amigos, ya bajamos la bici de Nancy. Y vean nada más, aquí, pues los vecinos dicen que no es tan seguro estar ahorita aquí. Es de lo que se quejan mucho, pero pues vamos a estar un pequeño recorrido, ¿verdad? Aquí, el parquecito, vean. Este parque creo que se llama Los Colomitos, de hecho, el parque. Y ahí abajo ya tenemos ese famoso chorrito. Yo creo que bajamos... Pues aquí hay que dejar las bicicletas aquí. Aquí de este lado lo vamos a dejar acostados, ven, para acá. Vamos ahora sí a conocer este famoso chorrito. Así le dicen. Vean nada más, 24 horas saliendo agua de aquí, Nancy. ¿Cómo huele? Bien. Sí, de este lado no tanto, ¿no? Bueno, de acá, pero no huele. Sí, como de este lado como que no huele tanto ni bien, pero... Porque pues aquí he escuchado que viene hasta bañarse la gente. O sea, es gente en situación de calle, ¿sabes? Y por eso es de todo. Vean esto, amigos, es fantástico. Imagínate, 24 horas, esta es agua de venero. Imagínate, agua limpia. Dicen... ¿Sí? A ver, pócalo a ver cómo está. Está frío o caliente. Ahí está yo frío. ¿Está frío? A ver, mira, mira, amigos. Dicen los vecinos lo que escuché. Y los vecinos han venido a hacer pruebas químicas, pues ya del agua. Y han visto que aquí es totalmente potable. Hasta más limpia que las que sirven las compañías, que no vamos a decir, ¿verdad? Pero compañías de agua es más pura. Y toda esa agua se va al resumidero, a las... ¿Cómo se llama? A los alcantarillos. Esto se desperdicia totalmente esta agua. ¿Cuántas sequías? ¿Se ve ahí ahorita el cumbro de la cara? Y vean, aquí. Este pequeño oasis en el cielo oculto. Aquí, de verdad, está. Pues solo. Ahorita lo que vemos, pues nadie aprovecha de aquí. También estuve viendo que varios vecinos venían hasta a lavar aquí ante la ropa. Muchos agarran de esta agua. De aquí, de la misma coluna, se surten para tomar. Acá en sus casas. De aquí. Ahorita vamos a hacer la prueba. Ahorita hacemos la prueba. Ahorita tenemos un bote. Vamos a hacer la prueba. A ver. Si ya no ven video, pues ya saben por qué fue. Ahorita se hizo mal el agua. Pero, pues vean, ya está aquí. Ni dos segundos para llenarlo. Es muchísima el agua que sale aquí. Yo estuve viendo y vi que salen aproximadamente 1.6 litros de agua por minuto al día. En total, que son más de 2.300 litros los que se desperdicen aquí de agua. Es un caño los que han estado bombeando agua aquí. Se ve un bonito. Está muy padre. ¿Y qué tal sabes? Pruébala. Miren. Ahí están haciendo la prueba. ¿Cómo sabe? Bien. ¿Sí? ¿Está rica? ¿Sí? ¿Está fresca o caliente? Está más fresca que los Gatorade. Está más fresca que los Gatorade. Traemos varios Gatorade. Está más fresca, dice. Imagínense, vean. Y es que vean. No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. Pero está cristalina el agua. No, no. No se ve ni suciedad ni nada. No, no. Está. A ver, dame un poquito para probarla. Vamos a probarla también, amigo. A ver. No sabe nada. No. No. ¿Qué sabor? Pues es que no tiene ni químico, nada. Nada, nada, nada. No, no. Y yo había escuchado que también vienen hasta las pipas aquí a llenar agua. Y las compañías de agua también, como arcoíses y demás eso. Pues ahora sí voy a decir. Pero que han visto que varios también les vienen y surten los garrafones aquí de agua. De ahí. De ahí. Y te la revenden como si fueras agua de ellos. Pero, pues bueno, imagínense, es muchísima el agua que se está desperdiciando aquí en Guadalajara. Esperemos que, pues, hagan algo, ¿no? Porque es muchísima, muchísima agua. Y bien sabrosa. Está el agua muy limpia. Toda esta agua, les decimos, viene de veneros. También ya habíamos probado el agua de venero, ¿verdad, Nancy? Porque también la vez que fuimos al... ¿Dónde? A la barranca. A la barranca. En la barranca también nos encontramos ahí un venero de agua. Y es que ahora ese venero aguantamos, ¿verdad? El calor que estaba haciendo ahí para llegar a la sienda de San Jacinto. ¿Qué tal? Buen día. Y fue lo único que nos ayudó ahí. De Ibarra. De Ibarra, es cierto, ¿verdad? Ibarra fue la que nos aguantó ahí. Pero sí, ven, nada más. Cuánta agua, cuánta naturaleza tenemos aquí. Alrededor. Una joya para los vecinos aquí de la colonia de Atemajac de la fábrica. Dicen que toda esta agua servió para regar los campos de fútbol. De un club que se encuentra aquí muy cercano. Y también histórico. Ese equipo de fútbol del Deportivo Occidente también. Y yo creo que luego les vamos a llevar una aventura también a conocer aquí. Del Deportivo Occidente. Porque sí es un club de mucha historia. Vean. Este es el parque de los Colomitos. Ahí tenemos como un tipo graffiti de un ojo. Pero pues sí, realmente tenemos aquí un ojo de agua. Que es el que nos alimenta aquí para tener este famoso chorrito. Te imaginarías aquí en el medio de la ciudad, ¿no? Estar con agua potable gratis. Vean la perspectiva desde aquí. Aparte de que servía para regar esos campos del famoso Deportivo Occidente de aquí. Todos los palomas, ¿no? También servía principalmente para abastecer de agua a todas las fábricas, esos textiles. Todas las industrias que se encontraban aquí. Pues por ahí viene el nombre de aquí de la colonia. De Atemajac de la fábrica. Aquí se encontraban todas las industrias textileras. Ahora esos famosos baños, ese balneario famoso aquí de los Colomitos. Pues quedó totalmente pues en la antigüedad. En la historia aquí de Guadalajara Antigua. Y ahora tenemos este vivero que también se llama El Chorrito. De hecho yo creo que en honor aquí al chorrito que sale. Les decimos que dicen los vecinos que lleva más de 60 años saliendo ese chorrito ahí de agua. Vean, hoy por desafortunado pues no encontramos abierto aquí el vivero para conocer. Pero pues aquí está, vean, el vivero, el chorrito. Antes también dicen que las colonias de aquí alrededor, las casas más bien, eran las que se surtían agua de aquí. O sea, directamente a sus casas les caía agua ahí de los manantiales que había aquí alrededor. Pero pues llegó el Ciapa y todas las compañías de agua. Y se metieron su tubería y ahora su propia agua, ¿verdad? Y perdieron ese lujo, ¿verdad? De tener agua naciente. Bueno amigos, pues aquí nos despedimos. Desde los manantiales de aquí de Atemajac de la fábrica. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Ya saben suscribirse y dejarnos su like. Los vemos para la próxima aventura. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!